hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar un poco de las últimas noticias que estuvieron saliendo de videojuegos ya sean de pc y de móvil porque obviamente vamos a hablar de battlefield 2042 así que vamos a empezar primero que nada con los próximos lanzamientos que van a ver en el próximo año ya cada una de las empresas desarrolladoras de estos juegos ya lo hizo oficial que en 2022 vamos a tener estos títulos en mobile así que vamos a ver hace pocos días activision hizo oficial la noticia de que están desarrollando un juego para móvil aparte al call of duty mobile obviamente y se especula que sea warzone no dijeron cuáles pero se especula que sea warzone mobile así que dentro de lo que sería el próximo año podríamos llegar a tener este juego en móvil así que sería espectacular otra de las cosas que se esperan para el próximo año es la llegada de apex mobile como ya sabemos ya jugamos muchas betas muchas alfas y demás y el juego está bastante bien pero al parecer va a salir para principios del año 2022 este juego que a mí me encantó realmente en móvil me parece una muy buena opción si no te gusta pushy o no te gusta call of duty y un juego del cual no se sabe mucho es valoran mobile ya está el pre registro en tap tap desde hace tiempo pero no hay nuevas noticias de que vaya a salir no hay imágenes se filtró apenas un gameplay una vez pero no hay mucha información pero bueno se especula que salga también para el año 2022 y a mí en lo particular valoran me parece un juego espectacular no sé cómo va a llegar su impacto a móviles pero actualmente está haciendo un juego muy popular en la empecé y demás así que yo estoy esperando muchísimo este juego para echarle un vicio al igual como estoy echando en un vicio actualmente en pc así que bueno aún no se sabe nada de igual manera cuando algo haya alguna filtración las voy a estar trayendo al canal hablamos ahora debate film mobile que también se espera que salga para el año 2022 hace poco salió lo que es la alfa tienen gameplay en el canal y bueno si quieren verlo pero ya les digo que está muy mal el juego en lo que es su primera alfa me parece que metieron la pata en lanzar un juego así de esa manera con tan malos gráficos y demás pero bueno se espera para 2022 battlefield mobile así que lo esperamos con muchas ansias y espero que mejoren todas las deficiencias que tienen y atentos a esto que vamos a ver a continuación esto es la beta de battlefield 2042 salió creo que ayer si mal no recuerdo por la noche salió la beta y vean el pedazo de gameplay que compartieron en twitter esto se los dejo acá para que lo vean y escuchen como es este grandioso miles oh my god deployed my parachute i'm out of it oh my god oh this is actually ridiculous holy crap this is insane guys so if i go back into it and cut my parachute oh it's throwing me out it's throwing me out oh my god oh the jet just went in it oh my god you can keep throwing yourself through it we'll round it and then pop your parachute again it's picked up debris from the map yeah it throws it at you and it hurts oh my god i need to get i need to get killed in the air there's a container there's a container in it oh yeah 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 give me more mate that somebody's car just got thrown around i just got killed i just got killed i shot someone midair this is insane this is absolutely 100% insane that's without a shadow of a doubt the best thing i've ever seen in a video game yeah this is amazing i'm definitely not destroying other people's gameplay moment by shooting them as they follow it i've killed two people now that is single-handedly to this day the most incredible thing i've ever seen in my life in a video game that is incredible that is what you call break the barrier that is absolutely vean qué locura de gameplay que le estoy compartiendo acá para que vean es increíble este battlefield vean ese detalle del tornado está espectacular cómo lo puedes usar a tu favor y a tu contra porque obviamente si el torno te absorbe al parecer no te mata pero si lo puedes usar como un medio de transportarte a otro lugar como en te sube hacia arriba y de ahí puedes abrir paracaídas y moverte fácilmente por otros lugares pero hay que tener mucho cuidado porque como vemos en el gameplay puedes matar a tus enemigos en el aire vean ahí increíble esto realmente esto es otro nivel de un juego battle royale así que nada gente pasamos a otras cositas ahora vamos a hablar de pugginio esta época acá tenemos algunas cositas las cuales son los iconos de eliminación que tenemos como ven primero está el puño eliminación por molotov luego tenemos ahí algo que como que está arrojando no es una granada así que no sé que sea luego tenemos la granada en la muerte por ahogamiento el noqueo después hay dos opciones de noqueo después hay otra que es no quedó por hecho si mal no no me equivoco y la última es creo que es como que te eliminación por chocar con el vehículo luego tenemos algunos más que ojo con lo que hay acá tenemos eliminación por choque por zona por explosión de edificios ojo con eso luego te pueden chocar los trenes eliminación por caída lo lo otro no sé qué es pero vean la parte de acá eliminación por zona de bombas y esa garra que es debe ser algo de un modo zombie pues puede ser luego tenemos el típico eliminación por headshot pero lo más curioso es la garra esa que vemos ahí así que podemos llegar a tener un modo zombie y puede que eso confirme también la fecha de salida que sería para mediados de octubre entre otras cosas acá tenemos el vehículo que vamos a obtener por el pre registro este lo compartí en la sección comunidad pero no está de más mostrarlo acá en el vídeo para quienes no lo hayan visto pues bueno esa va a ser la skin gratuita que vamos a obtener todos los que hayamos hecho el pre registro en el juego se ve bastante bien se filtró hace muy poquito esta skin pero bueno no es tan guau porque se parece bastante al ala skin original digamos del vehículo pero creo que está bastante bien y con el tiempo esta 15 se va a volver bastante bastante mítica dentro del juego y por último gente recordarles que en pocos días más exactamente en dos días vuelve vikendi a pug mobile así que estén muy atentos porque vamos a poder jugar nuevamente al mapa nevado de pug móvil así que nada gente simplemente era esto recordarle algunas cositas mostrarles unas nuevas noticias sobre los juegos que van a salir en móvil sobre battlefield 2042 y sobre pug y new state así que la gente si le gustó este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bai bai bai